Eres una persona exitosa. Que todos sean éxitos en tu vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? ¿Tú te consideras a ti mismo una persona exitosa? ¿Sabes qué cosa es lo que esto significa? Acompáñame en este video. ¿Quién es la persona exitosa? Si eres una persona que le va bien en su profesión, le va excelente en sus negocios, ganas muy buena plata, tienes una buena posición social, todo el mundo te reconoce, te alaba, eres un excelente profesional, eres un ganador, eres todo un triunfador. No importa mucho si te has divorciado dos veces, si tus hijos no te quieren ver pero ni en la foto, si es que eres un tirano en tu relación con los demás, en realidad ya no interesa mucho. Si te fue bien en todo lo primero, eres todo un triunfador. Hoy, Domingo de Ramos, es la única misa a lo largo del año en la cual se leen dos lecturas distintas del Evangelio. Al comenzar la misa, hemos escuchado el pasaje en el cual Jesús entra triunfante a Jerusalén, porque acaba de resucitar a un muerto, le ha devuelto la vista a un ciego de nacimiento, ha hecho caminar a un paralítico. Y así Jesús entra triunfante a Jerusalén. Todo el mundo lo aclama, todo el mundo lo aplaude, lo reciben con palmos y con ramas de olivo, lo quieren proclamar rey. Todo el mundo lo reconoce y sus enemigos no pueden hacer nada contra él. Pero hoy Jesús nos quiere mostrar que su éxito y su triunfo no estuvo en su entrada gloriosa a Jerusalén, sino que estuvo más bien en el segundo pasaje del Evangelio que hemos leído, en su pasión. Porque Jesús no nos salvó entrando glorioso a Jerusalén, sino que nos salvó muriendo humildemente en una cruz. Y creo que podríamos preguntarnos entonces, para Dios, ¿quién es verdaderamente una persona exitosa? Bueno, el verdadero triunfador, el verdadero ganador, el verdadero exitoso es el santo. Ese es el que ganó en esta vida, ese es el que llevó a la meta, el que corrió bien su carrera. Podríamos decir, él es el que de verdad ha triunfado. Aunque en el mundo no lo reconozcan ni lo aplaudan. Porque, ¿de qué te vale ganar el mundo entero si al final pierdes la vida? ¿De qué sirve haber ganado todas las carreras que había en esta vida si es que perdemos la carrera más importante de todas? La carrera de nuestra vida cristiana. ¿Quieres alcanzar éxitos en esta vida? Muy bien. Entonces, que tu primer ideal sea ser santo. Porque el que gana en esta vida no es el que recibe mucho dinero, aplausos o reconocimientos. ¿Saben de verdad quién es el que gana? El que se entrega a sí mismo a los demás. Porque aquello que recibes en un momento se acaba. Pero aquello que tú entregas a los demás, nadie te lo quita. Eso fue lo que hizo Jesús en su pasión. Él ganó la salvación para nosotros. No tanto por lo que él recibió, sino porque lo entregó todo. Hoy miremos a Jesús, miremos a nuestro rey. Está sentado en un trono, pero su trono es una cruz. Lleva una corona en la cabeza, pero es una corona de espinas. Y reina sobre este mundo, pero él reina sirviendo a los demás. Nuestro rey es un rey crucificado. Por lo tanto, que no nos dé miedo a nosotros también. Cuando Dios nos llame a cargar nuestra cruz y a entregar nuestra vida por los demás. Porque ahí es cuando de verdad estamos ganando. Porque la vida real, todos lo sabemos, no es como una película de Hollywood. Donde todo sale lindo y precioso como uno quería. La vida real tiene momentos de alegría y tiene momentos de dolor. Porque es en estas dos experiencias donde nuestro corazón aprende a amar. Donde aprende a ver lo verdaderamente importante. Donde aprendemos a valorar las cosas. Aprendemos a valorar a las personas. Donde nuestra vida realmente se hace grande. Busquemos el éxito, claro que sí. Pero no como el mundo nos lo presenta. Sino como Jesús nos pide que nos digamos. Amando y entregando nuestra vida por lo demás. Soy el Padre Juan José Paniagua. Y que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias.